La Nueva España tenía un complejo sistema de clases sociales impuesto por la corona española. El color de la piel determinaba en aquella época la posición social del individuo y no cualquier persona podía acceder a una profesión como ser abogado, ser militar o ser clérigo. Cuando concluye la lucha por la independencia, esto aparentemente va a terminar en el papel porque se dice que todos somos iguales, pero en los hechos siguieron existiendo las desigualdades. Esto originó y propició una mezcla de razas y de ahí ocurrió el surgimiento de diferentes castas. Entonces aluden fundamentalmente a aquella población que se mezcló y que no tiene un estatus jurídico similar al de los indios organizados en pueblos de indios con sus gobiernos propios. Por eso se llaman repúblicas de indios y obviamente diferenciados de los españoles. En los destinos de las ciudades de españoles no intervienen los indígenas que están en su propia república organizados y gobernados bajo sus propias autoridades. Era una pirámide en cuya cúspide estaba una minoría compuesta por los españoles peninsulares, quienes ocupaban los puestos más altos en el gobierno. El ejército y el clero. En el siguiente escalón estaban los creollos, que eran los españoles nacidos en América. En los escalones de abajo estaban los mestizos, mezcla de españoles con indígenas. En la base de la pirámide estaban los indígenas, que eran la mayoría de la población, junto con los afrodescendientes y las múltiples mezclas raciales surgidas de esa combinación de sangre. Estos grupos de los estratos tenían las más precarias condiciones de vida. Era tan rígido este sistema que era imposible pensar en un ascenso social si no se nacía dentro de los estratos dominantes. Mestizo, castizo, mulato, morisco. La lista era muy amplia y clasificaba a la población de acuerdo a su origen étnico. Por ejemplo, de la unión entre un español con una india nacía un mestizo, de un mestizo con española un castizo, de castizo con española un español y de español con mora un mulato. Pero, los españoles que decidieron radicar en la nueva España fueron llamados peninsulares. Los criollos eran los nacidos y criados en tierra americana. Ellos tenían acceso a la educación y a ocupar algunos cargos comerciales. Sin embargo, no contaban con los mismos derechos que los españoles peninsulares para ocupar los más altos cargos. Los indígenas ocupaban la base piramidal, eran mano de obra, trabajadores de las tierras y tributaban a la corona española, entregando buena parte de la riqueza que producían. Los esclavos africanos fueron traídos con violencia a la nueva España desde el siglo XVI, ante la mortandad indígena provocada por la conquista, siendo obligados a trabajar en las minas, obrajes y servidumbre. La mezcla entre estos grupos se hizo muy compleja. De acuerdo con una pintura de Miguel Cabrera, surgieron conceptos como albino, mezcla de español y morisca. Torna atrás, que es la descendencia entre español y albina. Tente en el aire, de español y torna atrás. O chino cambujo, mezcla de negro e india. O lobo, surgido de la mezcla entre cambujo e india. Cabe mencionar que estas calidades no siempre eran registradas en la fe de bautismo. Además, al momento del registro, se anotaba lo que los padres consideraran era su casta, sin tener modo de comprobar la veracidad de lo dicho. Este mosaico racial dejó de ponerse en práctica hasta que México se independizó y se reconoció a todos los mexicanos, sin distinción de castas, como sujetos con derechos y obligaciones.